Las mascotas, además de traer alegría a nuestro hogar, también pueden traer buena fortuna si ingresan en el día y la hora indicada. Descubre todo sobre tu mascota en el libro Mascota del Cambio y la Fortuna, del cosmobiólogo internacional Rubén Junglut. Adquírelo en librerías Crisol, Ibero, Zeta, Época, La Familia y El Virrey, y en las principales librerías de Lima y provincias, o en Amazon.com. Rubén Junglut, el calculista del destino. Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Redescribiendo tu Destino con Rubén Junglut. Hoy estamos felices, como siempre, de compartir el programa con todos ustedes y lo que queremos es el éxito, que la gente entienda que ha nacido para ser exitosa y lo que pasa, que no nos va bien, siempre Rubén está listo para darnos las soluciones. ¿Cómo estás Rubén? Feliz, Fátima, de volver a verte. Contento de que cada día la gente nos escucha y nos ve más a nivel mundial. Estamos con un programa, como siempre tú lo dices, cargado, cargado de información, cargado de noticias y de muy buenas cosas. Bueno, y recuerden que estamos transmitiendo en vivo en el Facebook, ustedes nos pueden encontrar como Rubén Junglut, un cosmobiólogo, y ya vamos a recibir las llamadas al 224-2363 y al 225-3344, porque hoy tenemos muchas cosas, como Rubén lo ha dicho, para conversar, pero el tema va a ser cómo nos va a ir en el 2017 y de acuerdo a nuestra carta astral, es decir, a qué hora nacimos, el día, el mes y el año, pues Rubén va a estar dándole esa proyección para el 2017. Así es, Fátima, y comenzamos señalando que unos días más tenemos la Navidad. Bueno, se acerca la Navidad, es una fecha muy importante para todos nosotros, pero vamos a ver cuál es la visión cosmobiológica, astrológica del tema de la Navidad. Bueno, que tenemos dos Navidades, dos mil años atrás era una sola la Navidad, mil años atrás una sola la Navidad, pero ¿por qué? Porque la celebración de la Navidad es una fiesta que sigue el movimiento del sol. Siempre se ha dicho que el Maestro Jesús, el Cristo Jesús, es un hombre solar. ¿Por qué? Porque en realidad los cristianos desde la antigüedad celebran la fiesta de la Navidad exaltando las influencias del sol, como se celebra o se conmemora la crucifixión del Cristo Jesús bajo las influencias de la luna. Ahora, podríamos saber, y lo has visto, ¿qué pasaba astrológicamente cuando nace Jesús? Bueno, hay varias conjeturas, digamos, que cuando Él nació en el cielo hubo una conjunción de Júpiter con Saturno, que es un encuentro de dos planetas que se presenta cada 20 años y que produce nuevos órdenes a nivel mundial. Pero también se dice que la estrella famosa que acompaña a los Reyes Magos habría sido la influencia de Venus, que digamos, tal vez acercándose a la Tierra, por eso se le ve muy intensa. Y a propósito, el próximo año, en febrero, perdón, marzo, abril, Venus vuelve a acercarse a la Tierra. Entonces también vamos a ver una fuerte influencia de este cuerpo. Pero estaba diciendo que la fiesta de Navidad, dos mil años atrás, se celebró el 21 de diciembre y 72 años después, cambió al 22 de diciembre, 72 años después, al 24 de diciembre, siguiendo las reglas de que cada 72 años el sol hace un movimiento conocido como de precesión. Y esta fiesta de Navidad es una fiesta solar, pero precesional. Bien, entonces, si nosotros seguimos las cuentas de 72 años sumando un día, entonces llegaríamos a que la Navidad hoy en día debería celebrarse el 18 de enero. Bueno, y por eso el saludo que hemos hecho de Navidad para todos ustedes, Rubén, dice Felices Navidades, ¿no? Entonces, ¿por qué Felices Navidades? Porque se refería, por supuesto, a la Navidad que celebramos el 25 de diciembre, pero también la Navidad que lo ha señalado va a ser el 18 de enero del 2016. Sí, pero la Navidad del 25 de diciembre fue una convención que se estableció en el siglo V. Antes del siglo V, como te digo, se celebraba el 23, 22 de diciembre, pero eso es una locura, estar cambiando la fecha de Navidad. Claro, pues Rubén. No nos valora la fiesta. Así es, por eso es que se estabilizó, se quedó en el día 25, 24 por la noche, 25. Pero, y aquí pueden ver justamente nuestros amigos en pantalla. Está volviendo la pantalla en ese momento. David puede estar en este momento transmitiendo la imagen. En el lado izquierdo tenemos el ingreso del Sol a Capricornio el 21 de diciembre, porque siempre se ha considerado, bueno, este siempre, miles de años atrás, las escuelas místicas esotéricas han considerado que cuando el Sol entra al signo de Capricornio, que ocurre todos los años el 21 de diciembre, algunas veces el 22 de diciembre, en ese momento el Sol entra a Capricornio y comienza la Navidad. Se produce el descenso del rayo del Cristo, por eso es la Navidad, y por eso también que se dice que el signo de Capricornio es el signo de los Cristos. Bien, pero si nosotros hacemos el horóscopo, que justamente nuestros amigos pueden ver en el lado derecho, atendiendo al movimiento sideral, entonces el Sol no entra a Capricornio el 21 de diciembre. ¿Por qué? Porque hoy en día hay un desplazamiento, por eso que se dice, no, tú no eres de Capricornio, ahora eres Sagitario. No me confundas, Rubén, yo soy de Capricornio todavía. Así es, así es, porque uno sigue siendo Capricornio, pero sigue siendo a la vez, o es a la vez del signo anterior. Entonces, recién vemos que el Sol ingresa a Capricornio, y pueden ver aquí justamente en pantalla, el 18 de enero, el Sol ingresa a Capricornio. Entonces, hay dos ingresos del Sol en Capricornio, el ingreso que nosotros llamamos atendiendo al movimiento de traslación de la Tierra, que es el 21 de diciembre, y atendiendo al movimiento de precesión, que es el 18 de enero. Por eso decimos, hay dos momentos en que el Sol entra a Capricornio, y hay dos Navidades. La Navidad, que estamos acostumbrados a celebrar con juguetes y todo, y la Navidad, que representa una elevación del nivel de comprensión espiritual de las personas, que es el 18 de enero. Ahí está, bueno. Entonces, si no tienes tiempo de celebrar o saludar a tus amigos para la Navidad. Todavía tienes hasta el 18 de enero. Tienes hasta el 18 de enero. Ahora Rubén, vamos a entrar ya al tema, pero ¿cómo nos va a ir más o menos en el 2017? Sí, yo les he dicho, Rubén no es brujo, no tiene una bolita de cristal acá, ¿no? Si no, es todo con el tema astrológico. Más o menos, ¿cómo es la proyección? Dame buenas noticias, alégrame por favor esta noche. ¿Cómo va a ser este 2017? Bueno, imagínate. La verdad, Rubén, ¿eh? Los amigos de Géminis, que durante los últimos dos años han tenido problemas, el 2017 lo van a tener bueno. ¿Va a ser bueno para Géminis? Claro, por lo menos hasta octubre no van a estar con lamentaciones. ¿Por qué? Porque justamente el planeta del éxito está pasando por el signo de Libra. Y cuando pasa por Libra, entonces también nuestro presidente, Pedro Pablo Kuczynski, tiene un año bastante favorable para él. Y así los geminianos y los de Acuario, porque pertenecen al mismo signo. Pero antes de ingresar, digamos, a dar detalles sobre cada signo zodíaco que tú lo tienes ahí también, siempre estamos celebrando el año nuevo a medianoche. Y nosotros decimos que no deberíamos de celebrar el año nuevo a medianoche. Bueno, recuerden que Rubén ha dicho que nada de las cosas importantes de la vida, nada, se debe hacer a medianoche. Y hay muchas cosas pues que uno celebra el cumpleaños, a la medianoche nos hacen la serenata y uno celebra el siguiente año y Rubén ha dicho que no. Entonces, ¿qué hacemos con el año nuevo, Rubén? Me vas a malograr la fiesta, yo tengo mis subas, todo. No, está bien. Haz tu fiesta, que es posible, baila hasta las 11 con 58 de la mañana del día siguiente y a las 12 del día da el abrazo. ¿Por qué somos de la idea de que no deberíamos de celebrar el año nuevo de noche? Bien, porque a la medianoche no vemos al sol. Ya. El sol no obría de noche, por lo tanto, nosotros decimos, si el sol no se ve, si no hay luz de sol y el sol representa la autoridad, el sol representa el éxito, entonces cuando hacemos fuerza para celebrar el año nuevo a medianoche, nunca vamos a respetar las autoridades. No respetamos la autoridad del padre en casa, no respetamos la autoridad del presidente en el país, arrinconamos nuestro éxito. Pero sí, o sea, podemos hacer las, porque no podemos cambiar las tradiciones de la noche de la mañana, pero lo que tú nos recomiendas es que entonces al mediodía del 1 de enero hagamos una celebración. Así es, y saludemos a nuestros amigos. Bueno, ok, no puedo evitar, salúdame de noche, no hay problema, pero tú le dices, pero yo también mañana te voy a saludar al mediodía porque para mí comienza el año al mediodía. O sea, llévanos el champán, los gorritos, el cotillón y todo. Bueno, claro, lo guarda para el día siguiente. Bueno, miren, qué importante, entonces ya saben, este año vamos a celebrar el año nuevo a la medianoche y también al mediodía. Rubén, en todos los programas que hemos estado emitiendo siempre nos ha hablado de la importancia, por ejemplo, de firmar un contrato al mediodía, de solicitar algo, ¿no? Cuando el sol está en su máximo esplendor y eso es porque nos ayuda a que las cosas realmente funcionen y no sean la noche. Claro, por eso es que el contrato cósmico que lo vamos a firmar en este año va a ser en el día, no va a ser en la noche. Voy a explicar, porque mucha gente nos está preguntando, ¿qué cosa es el contrato cósmico? Cuando ustedes entran a trabajar a un lugar, cuando ustedes cierran un negocio, firman un contrato. En ese contrato están todos los deberes, pero también los derechos y lo que tiene que hacer cada una de las partes. El contrato cósmico es lo mismo, pero es un contrato que hacemos con el cosmos. Entonces, ustedes, que tienen un ejemplo en la página www.servision.us, tienen un modelo de contrato cósmico, pero ¿cuál es la recomendación, Rubén? Hacerlo cada uno a mano. Sí, porque le tenemos que poner una energía y va a estar respaldada con el momento de la firma, con el minuto de la firma. Justamente el día de ayer conversaba con una persona y le dije, ¿no? De todas maneras, yo tengo mis dudas, le dije, acerca del funcionamiento del contrato cósmico. Y él me dijo, no tienes por qué tener dudas. ¿Ah, tú le dijiste que tú tenías dudas? Claro, porque estaba pulseando al caballero. Ay, 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 no asustes, Rubén. Fue justamente en plena consulta, que tenía tantos problemas y por dónde empezamos a buscarle la salida a este caballero. Y le dije, ¿por qué no firmas el contrato cósmico? Aunque tengo mis dudas de que funcione el contrato cósmico, pero muchas personas me dicen que funciona, así que tú fírmalo. Y él me dice, no tengas dudas, me dice, porque yo lo he firmado. Y le funcionó todo. Y me ha funcionado, me viene funcionando. Lo que pasa es que en este último mes he tenido algunos problemas y me despidieron del trabajo. ¿Y? Y entonces le digo, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, vuelve a firmar el contrato cósmico, le digo, el primero de enero. Ajá. Para él, digamos, ¿no? Entonces, lo que necesitamos es encontrar la hora de acuerdo con la ciudad donde va a estar. Claro, el contrato cósmico no se firma en todos los lugares a la misma hora. Así que, por favor, sigan escribiendo a rajarrobaastrovision.us para saber dónde están y decirles la hora exacta en la que pueden firmar el contrato cósmico. Hasta el momento son como 200 ciudades ya, ¿no? Que se tienen, Rubén, ¿cómo trabaja? 200 ciudades que Rubén ya ha dado la hora exacta. ¿Por qué te veo jerosa? Está muy bien, está muy bien. ¿Cuándo se cierra? Mañana a la media y hasta tienen el plazo para escribir. Y ustedes en el contrato cósmico pueden poner, a ver, si quieren bajar de peso, si quieren casarse, si quieren tener un novio, si quieren tener un carro del año, pero tienen que poner, por favor, la marca, el modelo exacto, ¿no? Pienso que debería ser así. Si quiero adquirir el inmueble o la casa, el departamento. Claro. Si quiero tener novio, conseguir novio. También. Lo dibujan, ahí, de repente. Aunque de repente, sin necesidad de poner en el contrato cósmico, entre marzo y abril, puedes conseguir el novio. No, yo no, Rubén, por favor, no me no. Por favor, calma, Rubén. No me estoy refiriendo a ti, sino al amigo, a la amiga que nos está escuchando, viendo. Bueno, muy bien. Recuerden que hoy recibimos sus llamadas al 224-2363 y 225-3344. Y les quiero decir que si ustedes quieren descargarse todas las conferencias de Rubén, quieren aprender más sobre la cosmobiología o de repente se han perdido los programas, pueden descargarse gratuitamente la aplicación iVox. Ustedes ponen en el Play Store o de repente el iPhone. Acá David tiene iPhone, ¿no? Muy bien, yo tengo Android. Muy bien. Ustedes se descargan la aplicación y van a poder escuchar absolutamente gratis todos los audios. Más de 40 años de estudios de Rubén Jungblum y, ¿por qué no? Aprender de la cosmobiología. Muy bien. Quiero agradecer a uno, Rubén, nuestros auspiciadores que nos han apoyado durante este año. Gracias, de verdad, porque a través del auspicio de ustedes nos han permitido llegar a mucha gente, no solamente aquí en el Perú, sino a nivel internacional. Y ya saben que son la mejor marca de ropa interior. Rubén lo garantiza ya. El próximo año ya vamos a tener a Rubén modelando. Lo has prometido, Rubén. Así es, así es. Tú es ese O1, dice. Normalmente, si uno pierde una apuesta. Pero acá, sin perder la apuesta, tú, para todas tus seguidoras, fans, ahorita me mata la productora, vamos a hacer acá algo especial. Muy bien, gracias a... Nos tenemos que ir a una... ¿Podemos hacer una llamadita? Nada, no nos dejan llamaditas. Sí, una llamada. ¿Una llamadita? ¿Una llamadita podemos? No, un corte, nos dicen. Un corte rapidito. Regresamos. Recuerden, 224-2363, 225-3344. Estamos aquí en Reescribiendo tu destino con Rubén Jungblum. Radio San Borja, volvemos. Reescribiendo tu destino con Rubén Jungblum. Una muy feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. Sí, desde la órbita de los grandes encuentros por la paz, la media, la cooperación, nuestro deseo es que tengan una bonita Navidad y un próspero Año 2017. Y además recuerden que estamos para ello, para hacer que este 2017 sea un año de mucha prosperidad, porque recuerden que todos ustedes pueden reescribir su destino. Es cierto, todos podemos reescribir nuestro destino con Fátima. Muy bien, así que esperamos que todo lo que ustedes quieran se logre y por supuesto que la felicidad, el amor, la paz y la prosperidad lleguen a todos los hogares de toda la gente que nos ve en el Perú y en el mundo. Felices Navidades y un magnífico Año 2017. Les deseo a Fátima Saldonit y Rubén Jungblum, como siempre, reescribiendo sus destinos. Fátima Saldonit y Rubén Jungblum, como siempre, reescribiendo sus destinos. Hay un secreto acerca de tu éxito. Cuando un hijo nace, no solo le cambia la vida a los padres, también les cambia el destino. Descubre todo sobre tu nacimiento en el libro El secreto de tu hora de nacimiento, del cosmobiólogo internacional Rubén Jungblum. Adquiérelo en librerías Crisol y en las principales librerías o en Amazon.com. Rubén Jungblum, el calculista del destino. Amigos, estamos de regreso aquí en Reescribiendo tu destino con Rubén Jungblum y justamente le estaba en el corte contando una anécdota a Rubén. Y es que, por favor, yo no soy una experta en cosmobiología, yo acá soy una humilde servidora que acompaña al maestro Rubén Jungblum. Y a veces me están llamando a mí a hacerme preguntas de cosmobiología. Yo recién estoy aprendiendo. Entonces me llamó Rubén de verdad una cubana chica. Me dijo que el Rubén no me contesta. No me contesta el Rubén, yo le quiero hacer preguntas de mi casa. Entonces me dijo, y señores, ¿cuál es el Rubén? Pero escúchame, pues, me dijo. No, ya le escucho. ¿Y cuál es su casa? Que mi casa es el 482. Entonces el 482, 182, le dije la misma historia. Le repetí tal cual, pero fui honesta y le dije, ¿ah? Yo no sé, le voy a decir, lo dijo que dijo Rubén cambiando el 4 para el 8. ¿Pero qué te parece, Rubén? Bueno, 482, que elimine el 2, que se quede con el 48, que le agregué un 0, que sería 480. Lo mismo le dije, Rubén. Perfecto, entonces ya la prosperidad entra a su casa inmediatamente. Pero por favor, es que me escriben al Twitter, me mandan mensajes. Este, yo lo diría opción, pero chica, el Rubén no me contesta. El Rubén, ¿por qué me contesta? Pues Rubén, muy bien. Vamos ahora sí. Vamos con una llamada. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Hoy te lo digo como cubana yo, perdón. ¿Cómo es tu nombre? Norma. Hola, Norma, ¿cómo estás? ¿La consulta es para ti? Sí. Perfecto, Norma, ¿nos das tus datos, por favor? Del 29, del 8, del 62. Ya. Agosto, 29. 9 de la noche. ¿Dónde naciste? Acá en Lima. En Lima, muy bien, Norma. Vamos a ver entonces qué nos dice Rubén. 29 de agosto del año 62 a las 9 de la noche en Lima. Vamos a procurar hacerlo muy rápido para que nos den ustedes su fecha y esta noche Rubén pueda darle, atender muchas más llamadas. Rubén, ¿qué ves en Norma para este 2017? Bueno, ¿qué tal si me das un minutito para ir mirando y de repente das una información sobre... Porque les cuento que ya está en la página web los signos, el horóscopo 2017. Están todos los signos. Yo que he estado mirando los signos, este, cómo van a ir en este próximo año, pero ahí está completos. Por ejemplo, David, ¿qué signo eres? Acuario. Uy, ¿qué le va a ir Acuario? Un éxito. Va a triunfar. No paran los éxitos. No, vamos a leer realmente este... Bueno, recuerden que no está tu signo, lo siento, en YouTube. Bueno, todos los signos están en el YouTube, así que no se olviden que pueden ustedes ingresar a la página de Rubén. Como no está Acuario, voy a ser Aries. Entonces dice así. En el año 2007 va a premiar a los arianos que siguen los dictados de la ley y el orden, el respeto por las convenciones y la constitución. La buena suerte va a empezar a sorreírles a partir del 10 de octubre, pero no antes, sobre todo si tienen algunos problemas en el Poder Judicial. Los arianos nacidos... No puedo hablar más. Si usted quiere saber más sobre los arianos, tiene que ingresar, por supuesto, al YouTube. Ahí está el video completo con todos los signos. Nos llamó Norma, nos dijo que había nació el 29 de agosto del 62 a las 9 de la noche en Lima. Y vamos a ver cómo le va a ir en este 2017. Rubén, no me... No seas el seño. De razón. De razón. De razón. Aquí había algo extraño en este bróquico. Recuerden, si ustedes quieren consultas personales, pueden escribir a raja.arrobaastrovision.com Me estoy demorando porque... Turbentamos todo el tiempo del mundo. No, no es todo el tiempo del mundo, lo sé, gracias. Pero había algo... Bueno, vamos a recibir otra llamadita. Ok. Vamos a recibir otra llamadita. Ahora sí. Hola. Hola, buenas noches. Hola. Aló, buenas noches. Buenas noches. ¿Tu nombre? Ok. Vamos a recibir la llamadita y de ahí vamos con Norma. Ok. Muy bien. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Aló, buenas noches. ¿Me escuchas? Mi nombre es Jacqueline. Jacqueline, la consulta es para ti. Ay, sí, sí, estoy muy feliz porque he ingresado a mi llamada. Ay, Jacqueline, qué linda tu voz. A ver, vamos por... Mi fecha de nacimiento es el 11 de diciembre de 1986. ¿86? Ajá, 1986 y mi último hijo nació el 16 de junio a las 11 y 46 de la noche. ¿Usted cree que nació Jacqueline? Pero Jacqueline, necesitamos tus datos. 11 de diciembre de 86, ¿la hora y dónde? Así es, 3 y 20 de la mañana. Tú naciste a las 3 y 20 de la mañana, ¿dónde? Sí, en Cusco. En Cusco. ¿Estás en el Cusco ahorita? Sí. Bueno, un beso a toda la gente cusqueña maravillosa que siempre nos está escuchando, escribiendo y ya pronto, pronto estaremos por allá saludándolos personalmente, haciendo programas desde... descentralizando el programa. Tú me has dicho que lo sentencie. Perfecto, perfecto. Eso no está, pero yo he dicho... Les pedimos que en el contrato cósmico pongan eso. No solamente vamos a irnos por el Perú, sino por el mundo. ¿Cuál es el primer...? Estados Unidos me has dicho, ¿no? A Los Ángeles para ver a mi hermano. Pues, o sea, hacemos el programa y de pasada lo visitó mi hermano. Ya, perfecto. Sentenciado en el contrato cósmico. Muy bien, vamos rápidamente a contestarle primero, por favor. Ahora, Norma, ¿qué es lo que ves para este 2017? En realidad, el 2017 es bastante bueno en el campo laboral para ti, Norma. Sí tienes que cuidar la relación sentimental, porque los eclipses que se presentan en el año 2017 están ocurriendo, puedes ver aquí la gráfica. Estamos viendo en pantalla. En el campo 5, campo 11, que es el campo del amor y el campo de la realización de proyectos. Pero se entreteje siempre las influencias, por lo tanto decimos que tienes que fortalecer la parte, bueno, cuidar la parte sentimental. En la parte laboral está ok todo, digamos. Y si tienes pensado ir al extranjero, programa bien ese viaje, ¿de acuerdo? Para que no se vaya a frustrar. O sea, que todos los detalles, que esté... Pero definitivamente tienes que alegrarte que tú eres una persona que siempre eres el amuleto de la buena suerte de las personas. Que venga para acá, Norma, te espero. Y en el anticumpleaños, que digamos hay seis meses después del 29 de agosto, tú vas a encontrar las claves para que el año 2017 te vaya muy bien. Ahí está. Vamos ahora con la otra llamada. Nos llamó Jacqueline y nos dijo que nació el 11 de diciembre de 1986 a las 3 y 20 de la mañana en el Cusco. Y tiene un hijito que no le terminé de escuchar su información. 16 de junio a las 11 y 46 de la noche. Sí, es importante que nuestra amiga Norma sepa que mayor información sobre su signo puede obtenerlo ingresando a nuestra página web. Que hemos detallado cómo se presenta cada signo zodíaco en el año 2017. ¿Cierto? Entonces, el año 2017 para Jacqueline es un año en donde es importante que la economía la lleves de una manera bien organizada y pragmática. para que, digamos, entre comillas, no más te lo voy a decir, de una manera alegórica, te dure el dinero. Lo que pasa es que Saturno está ingresando a la casa número 2 en el horóscopo. Rubén, porque tú dices unas cosas, estás cuidando a ver qué vas a decir. Está en la casa 2 en el año 2017. Y, digamos, cuando Saturno ingresa a la casa 2, es necesario, digo, manejar con cuidado la economía para que no falte. Entonces, es importante que manejes esto con mucho cuidado. Acerca de tu hijito, no pude escuchar bien lo que dijiste. Sí, pues no dijo, no llegamos al... Solamente que es del 16 de junio y entonces decimos que es de esa, perdón, de Géminis. Y, por lo tanto, el niño está bien en el año 2016 y también el papá. Muy bien, queremos saludar a Susana Stegall que nos está escribiendo desde Houston. Así que un beso para toda la gente que está ahorita en Houston, viéndonos, escuchando el programa. Vamos con otra llamadita. Yo pensé que era una cosa de rock, queremos rock. Es una llamada. A ver, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo está? Mi nombre es Vanessa. Hola, Vanessa. La posición es para mi pareja, por favor. ¿Cómo se llama él? Él se llama Emilio. Nació un 5 de junio del año 56 en Cajamarca a las 5 de la tarde. Sobre todo, señor Rubén, la parte laboral, porque él ha pasado momentos muy difíciles y ahora lo está manejando diferentemente, pero de todas maneras eso es lo que nos preocupa. Ok, 5 de junio del 56 a las 5 de la tarde en Cajamarca. Exactamente. Pero, por favor, Vanessa, no me cortes. No cortes, Vanessa. Sí, sí. A ver, tú estás diciendo que tu pareja tiene momentos difíciles en este momento, ¿cierto? Muy bien. Específicamente en la parte laboral. Ok, ok. ¿Él tiene hijos? ¿Ustedes tienen hijos? No. Mi pareja, con él no tengo hijos, pero él sí tiene hijos de su antiguo matrimonio. Ok, ok. ¿Y a qué hora nació el último hijo? ¿Perdón? ¿A qué hora nació el último hijo? Porque básicamente esto es algo muy importante. ¿No lo sabes, Vané? Ya, ok. Pero, en todo caso, para las personas que nos están sintonizando, Emilio nació en un momento en que Júpiter y Plutón está, digamos, en la casa número 10, Fátima, ¿de acuerdo? Y esto señala que él tiene que ser una persona muy exitosa en la vida. Júpiter es a las personas de mucho éxito. Ya sabemos que Júpiter llevó a Pedro Pablo Kuczynski a la presidencia. Bien, entonces, cuando nace Emilio, Júpiter y Plutón están en la casa 10 señalando que él tiene que ser una persona muy sobresaliente, ¿de acuerdo? En sus negocios, pero vienen luego los hijos y los hijos son los que van a decidir la suerte del papá y de repente también él adopta una mascota en algún momento a una mudanza de casa. Entonces, todo este tipo de situaciones, de eventos particulares como los hijos, la mudanza de casa y la adopción de mascotas son los que al final van a decir cómo es el futuro de las personas, en este caso particular de Emilio. Entonces, concretamente, y mostrando aquí el mapa, nosotros vemos que Emilio, digamos, tiene el signo de Tauro en la casa número 6. Y en este momento el signo de Tauro no está recibiendo ninguna influencia en su zodíaco. Por lo tanto, podemos decir que desde el punto de vista laboral, el año 2017 debe ser relativamente bueno, ¿de acuerdo? Pero hay que tener bastante cuidado a partir de octubre del año 2017, porque justamente él nació en el momento que la luna está en la casa número 6 y el planeta Júpiter, Fátima, entra a Escorpio en octubre, el 10 de octubre. Entonces, va a trastocar las relaciones de las personas que están en el signo de Tauro y en este caso de Emilio que tiene a la luna en Tauro. Bien, pero, repito, es los hijos o son los hijos las mudanzas de casas y las mascotas las que van a decidir finalmente el futuro de las personas. Muy bien, entonces, miren, lo que sucede es lo siguiente. Cuando hemos nacido, en ese momento, los astros han estado ubicados de cierta manera. Eso va a decidir cómo va a ser nuestro futuro. Pero sucede que cuando nos casamos y estamos con alguien, va a haber una influencia de la persona con la que nos hemos casado. Y cuando tenemos hijos, dependiendo la hora, el día en el que nacen, va a influir en que uno sea exitoso el padre o la madre o ambos. ¿Y qué hacemos? ¿Nos cruzamos de brazos? No. Hay las tres M del éxito, que lo ha dicho Rubén, los tres factores M del éxito, que son para cambiar si es que de repente nuestro hijo nació en un momento que hay eclipse o de noche, y son la mudanza, la maternidad y la mascota. Antes Rubén, ¿qué me decía? Rubén, me va mal. Tengo otro hijo, me decía. ¿Cómo tengo otro hijo? Ya no, pues Rubén. Felizmente, que estudió más y ahora me ha recomendado un gato. Entonces ya la cosa va cambiando, Rubén, porque entre un hijo y un gato hay una gran diferencia. Pero también recientemente estamos recomendando cambios de números. Ah, un éxito en el cambio de números. Y por eso les recomiendo el libro La mascota del cambio y la fortuna. Astrología para cambiar el destino. Este libro es increíble porque además hay muchos casos, mucha gente que cuenta que está de una situación terrible y gracias a la mascota. ¿Qué pasa con una mascota? ¿Qué es lo que hace la mascota en el hogar? La mascota es un condensador. Un condensador es un aparatito que absorbe energía y la retransmite. Entonces, esa es la función de la mascota. Pero hay que buscar el día y la hora para que ingrese a la casa. Justamente el día de ayer, conversando con una dama, me dijo que su hermano había adoptado una mascota y poco tiempo después la mascota enfermó y murió. Pero de una manera muy dolorosa. La de mi hermana también se locó el gato. Exacto. Entonces, ¿qué hace él? Adopta otra mascota. Ya. Y la mascota poco tiempo después enferma. Y esta amiga le dice a su hermano, tú no tienes sangre o no tienes suerte para las mascotas. Regálame esta mascota de corazón, le dice. Entonces, después de que se sana la mascota, ella lleva la mascota a su casa. Y poco tiempo después el hermano cae enfermo. La mascota recibía... Exacto. La primera mascota que falleció, la segunda mascota, esas dos mascotas estaban protegiendo al amo. En cuanto se quedó sin mascota, al caballero le estalló un problema muy serio. O sea, mi hermana le ha querido volver loca. Felizmente que se tuvo al gato, de la que las hemos salvado. Sería bueno que busque otro gato. Sí, por favor, ahorita mismo se lo regalo yo. Muy bien. Queremos agradecer a todos nuestros auspiciadores. Gracias a la doctora Martina Gómez del Centro Antienvejecimiento. Recuerda que está con la promoción. 590 soles levantamiento y tonificación de glúteos. Viene el verano, ya puede usar hilo dental, bikini, no se preocupen. Bien. Ustedes llaman al 421-3492 y todo vuelve a su sitio. Centro Antienvejecimiento... ¿Por qué te reirás, no? Te he sentido aludido, David. Centroantienvejecimiento.com.pe. Además que la doctora Martínez también hace tratamientos cosmoviológicamente hablando. Empleando fechas astrológicas. Ajá, así que el tratamiento le dura más corte. Muy bien, tenemos que hacer un corte nuevamente, Rubén, pero recibimos sus llamadas y estamos también en el Facebook. Rubén Jungblum, cosmoviólogo, atendiendo todas sus consultas. No olviden. Editorial Episte. Por eso estamos aquí, tenemos que hacerle también la publicidad. Así es. La publicación última. La mascota del cambio y la fortuna. Ahí está. Increíble. Yo también ayer me quedé boquiabierta con la historia que me contó esta señora. Y me dijo, pero está claro lo que dices en tu libro sobre la historia de una japonesita. Que su mascotita iba absorbiendo los problemas de salud de ella. Bueno, ya lo saben. Y además, seguimos con la promoción, ¿no, David? 50... No, sí, seguimos con la promoción. 50 soles el libro El Mascota viene de la Navidad. Y es un gran regalo. Además que ustedes ingresan a www.episte.net. Están los packs que se pueden llevar los libros. Y va a estar en la puerta de su casa. No importa en qué parte del Perú se encuentre. En Episte llega. Muy bien. Corte, corte. Nos vamos. Regresamos con más aquí en Reescribiendo tu destino con Rubén Ljungblum en Radio San Borja. Volvemos. ¡Gracias! 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 Queridos amigos, queremos desearles una muy feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. Sí, desde la órbita de los grandes encuentros por la paz y la cooperación, nuestro deseo es que tengan una bonita Navidad y un próspero Año 2017. Y además recuerden que estamos para ello, para hacer que este 2017 sea un año de mucha prosperidad. Porque recuerden que todos ustedes pueden reescribir su destino. Es cierto. Todos podemos reescribir nuestro destino con Fátima. Muy bien, así que esperamos que todo lo que ustedes quieran se logre y por supuesto que la felicidad, el amor, la paz y la prosperidad llegue a todos los hogares de toda la gente que nos ve en el Perú y en el mundo. ¡Felices Navidades y un magnífico Año 2017! Les deseo a Fátima Saldonit y Rubén Ljungblum, como siempre, reescribiendo sus destinos. Te gustaría que el éxito en todo lo que deseas se mude contigo. Eso es posible porque al mudarte de casa, de país, de trabajo, de oficina, en el día y la hora adecuada, puedes reencaminar tu destino hacia una vida plena llena de éxito y felicidad. Descubre los secretos de la mudanza en el libro Volver a Nacer, Mudándose de Casa, del cosmobiólo internacional Rubén Ljungblut. Adquiérelo en las librerías Ibero, en las principales librerías o en Amazon.com. Rubén Ljungblut, el calculista del destino. Vamos de regreso aquí en Radio San Borja, reescribiendo tu destino con Rubén Ljungblum. Hoy hablando sobre cómo nos irá en el 2017 de acuerdo a nuestra carta astral. Ustedes pueden descargarse automáticamente y de manera gratuita, ingresando a la página web, el gráfico de su carta astral para entender un poco los signos y cómo estamos. ¿No es así Rubén? Así es. Y también en la página web de nosotros, la información sobre cada signo del zodíaco para el año 2017. Oye Rubén, me quedo pensando con eso de dos años nuevos, o sea, tengo que hacer fiesta a las 12 de la noche y almuerzo al mediodía para celebrar, pues, ¿no? Bueno, primero comenzamos con dos navidades. Ya. La del 25 de diciembre y la del 18 de enero. Ya. La Navidad real, la Navidad crística del Cristo es el 18 de enero hoy en día. Pero claro, es toda una locura, va a decir la gente, ¿no? Pero es, si nosotros seguimos el estricto orden de la cosmobiología y de las influencias del cosmos es el 18 de enero. Bien. Y el año nuevo, bueno, nuestra cábala es, no es el color amarillo, no es el color verde. Rubén, yo me he comprado todo el ajúar amarillo ya. Bueno, yo digo, nuestra cábala, no digo la tuya. Ay, ay, ay. No es poner las lentejas en el piso para que la gente se resbale. Rosas, azúcar, yo todo, Rubén, lentejas, rosas. Es saludar a las personas al mediodía el primero de enero. Ahora, el color, porque tú tienes artículos muy interesantes sobre el color, ¿influye? Es decir, ¿nos recomiendas algún color para este mediodía? Por supuesto, pero el primero de enero es domingo. Ajá. Entonces el domingo es un día libre para escoger los colores. Especialmente, bueno, rojizo, amarillo, como los del sol, digamos, porque el domingo es un día solar. Tú dime, yo de rojo así, pero hasta con lazo, con tal que nos vaya bien. Celebración al mediodía. Eso es lo más importante. Muy bien, ya lo saben, entonces ir... Ah, por supuesto, y el contrato cósmico, ya Rubén nos va a decir, porque mañana al mediodía se cierra el saber dónde se encuentran ustedes. Y, bueno, yo te conté esa anécdota que estuve el año pasado. Justo me tocó en un lonche navideño con mis primas. Y entonces les dije, pues, que era el contrato cósmico. Se los expliqué. Y fue muy gracioso porque éramos como 15 y al mozo le pidimos 15 lapiceros, 15 hojas. Y entonces puse la alarma y le dije, ya, escriba. Entonces todavía se escribieron, pero hay unos testamentos. Rubén, escribieron y la firma fue... Bueno, si estás hablando de cuentos o historias pasadas, ¿por qué? Porque justamente desde el día de hoy, 18 de diciembre hasta el 8 de enero, Mercurio está haciendo una marcha retrógrada. El retroceso de Mercurio que hace que nosotros vayamos hacia atrás, contemos cosas del pasado, producamos... Realicemos reencuentros, reencuentros entre amigos. Mi hermano ha venido, es justo. Ya ves, entonces también es un tiempo donde nosotros decimos, todas las cosas se atrasan, se atrasan los medios de comunicación. De repente, como el día viernes, ¿de acuerdo? Estuvimos dando la conferencia. Muchísimas gracias a todas las personas que asistieron a la conferencia. Sí, nosotros le pedimos que estuviesen a las 7 en punto, desde antes de las 7, porque a las 7 era el ingreso. Las personas que llegaron después de las 7 ya no pudieron ingresar. Ahora Rubén, hemos dicho que del 10... Ah, perdón, 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 pero justamente, ¿qué cosa iba a decir? Que en la conferencia hubo un apagón. Oye, a mí no me hables de mi viernes, porque si te lo cuento te deprimes y te pones a llorar. Entonces, la conferencia es sobre eclipses y se oscureció el salón. Pero todo esto es la influencia de Mercurio retrógrado, que produce retrasos. A mí todos me fueron plantados el viernes, todos, todos, todos. Esperemos que no se corte la audición. Muy bien, entonces, bueno, vamos a recordar, del 18 de diciembre, es decir, desde hoy, hasta el 28 de diciembre estamos con este momento de Mercurio retrógrado. Es decir, todas las cosas van a ir más lentas, pero la pregunta... Las ventas se retrasan. Las ventas se retrasan, ya. Pero la pregunta es, entonces, ¿qué cosas hacemos para nuestros negocios, por ejemplo, en este tiempo? ¿Qué recomendamos? Lo que dijimos en alguna oportunidad, Fátima, permíteme que lo recuerde de esta manera, los remates. Remates, muy bien. Como todo se va a retrasar, pero si se hace remate, va a reactivarlo. ¿Qué más? Bueno, los remates y los remates. Ofertas. Porque, bueno, entre los remates, las ofertas, justamente, para que podamos nosotros hacer las... Bajar de precios. Las ventas, así es. También. Y la oportunidad para que nosotros podamos hacer la compra que queremos bajando el precio. Porque, justamente, si quiero comprar una casa, bueno, ya, pensemos que sea una casa de segunda, ya. Entonces, le decimos al dueño, ok, yo te pago tanto. Y, justamente, el dueño va a decir, ok, acepto, porque ya quiero salir de... ¿No? Quiero vender de una vez. Ahora. Hasta el 8 de enero, para bajar los precios. Por eso decimos nosotros, si tú vas a vender tu casa, como vendedor, no te conviene hacerlo dentro de los días de Mercurio retrogrado. O sea, del 18 al 28 de diciembre. Del 18 de diciembre hasta el 8 de enero. Hasta el 8 de enero, ya. Muy bien. Es la retrogradación de Mercurio. Ya. Pero, si uno lo hace además, en el momento que dice el calendario irresistible... Bueno, definitivamente te van a bajar el precio que tú estás pidiendo. Claro. El calendario irresistible, recuerden, ingresen a www.astrovision.us. Rubén hace todo un estudio y nos dice... Son más o menos 20 tantos minutos, ¿no? Sí, 26, 24 a 26 minutos por día. Todos somos irresistibles. ¿Usted quiere que su esposo le lleve viaje? Calendario irresistible. En ese momento, amorcito, tú crees... Miren, a si a usted le dicen antes de la hora, le dicen, no, que te voy a estar ahí donde viaje. Pero si uno le dice, la ve tan irresistible, ¿cómo no, mi amor? Si usted quiere pedir un aumento a su jefe, y ya le ha botado un montón de veces su vida afuera, ¿no? Vaya, ser más memos. En el momento del calendario irresistible, su jefe dice, ¿cómo no? ¿No quieres un poco más de aumento? Así que ingresen de verdad al calendario. Y en esos días el calendario irresistible, bueno, el momento irresistible día por día está sobre las 2 de la tarde. Mañana mi esposo, ¿cuánto? ¿2 y qué? ¿2 en punto? ¿2 de la tarde? Bueno, no lo recuerdo honestamente, pero ya está todo tabulado. Te llamo, Rubén, te cuento, te cuento ahí. Muy bien, estamos... El día de ayer una señora me pidió que, por favor, hiciera un calendario, pero para los impotentes. Ay, Rubén, también, acá con toda intimidad. Pero es que Rubén ya hizo un... Ay, Rubén, pero es que tú me hiciste una cosa. A ver, tenemos el calendario irresistible para todo. Después tenemos el de los negocios, ahora va a venir el calendario. Nos han pedido que Rubén diga el tema de quién es infiel y quién no. Esas cosas no. Ustedes escriban a Raja. Lo vamos a canjear con el calendario de la impotencia, ¿no? Para que no tengamos que recurrir a los institutos como... Y después vende calzoncillos 1. Este es un éxito. Muy bien. Vamos a recibir una llamada. Hola, buenas noches. ¿Aló? Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Margarita. Buenas noches, Fátima. Hola, Margarita. ¿La consulta es para ti? Sí, y para mi esposo también, si se puede. Ya, danos los datos. Ya. Nací el 24 de enero de 1964 a las 12 y 40 de la madrugada. 12 y 40, ¿perdónde? De la madrugada. ¿A M? 0 a 40. ¿Ya? ¿Dónde? En Tarapoto, en la ciudad de Tarapoto. ¿En Tarapoto? Muy bien. ¿Y tu esposo? Mi esposo. ¿Se llama? Julio. El 4 de septiembre de 1957. Ya. También coincidentemente a las 12 y 40 a M. Ya. En el Callao. En el Callao. Mi tierra. Sí, fue un Callao. Muy bien, entonces nos está llamando Margarita que, miren qué coincidencia, ella y su esposo han nacido a las 12 y 40 a M. Qué una bondad. Ahora sí, dame la fecha de nacimiento del esposo. 4 de septiembre. Septiembre, 4. De 1957 a las 12 y 40 a M en el Callao. 0 a 40. Sí. Ok. Puedes ir dando información sobre los signos. Por supuesto, recuerden que ustedes tienen en el YouTube toda la información, pero por ejemplo, Virgo. Si me hace un respirito. Te lo doy, te lo doy. Dice que Virgo, los nacidos del 23 al 31 de agosto vivirán un año 2017 muy bueno, superior al del 2016. Y, por supuesto, también dice que los que van del 23 de agosto al 8 de septiembre verán como la buena suerte irrumpe en sus vidas. Así que eso va a pasar para los que están entre el 13 y el 22 de septiembre también van a tener un muy buen año, pero deben de aceptar las críticas que vengan y tomarlas como una oportunidad para cambiar y para aprovechar y mejorar. Muy bien, ¿qué le decimos a Margarita y Julio, Rubén? Bueno, en principio le pedimos a Julio, ¿cierto?, el esposo, que se maneje dentro de la actitud racional. Bien objetivo cada uno de sus pasos en el año 2017, porque justamente está recibiendo la influencia de un planeta, Neptuno. Aquí ves el mapa tuyo, naciste en el momento en que el sol está en Virgo, y en este momento el planeta Neptuno está pasando por la casa número 9. Entonces, esto no facilita que tú puedas tener compromisos a nivel internacional o académicos a la vez, y estás expuesto a las pérdidas, a los robos de documentos, a que algunos viajes tampoco no se realicen. Bien, nuestras sugerencias, aparte de que tú, digamos, puedas aplicar alguna de las consideraciones del factor 3M del éxito, algo que, y claro, esto escapa, Fátima, al campo de la cosmobiología, pero la historia cuenta de que un rey en Grecia estafó a Neptuno. Él le pide que no azote sus costas, y a cambio de la tranquilidad que iba a tener en sus costas, para que las embarcaciones no se malobren, las casas no se malobren, él iba a sacrificar el toro más hermoso de su establo para Neptuno, para Poseidón. Poseidón cumplió su parte, pero este rey no. Bueno, entonces, hay un mito en torno a Neptuno, en torno a los toros. Entonces, si uno hace ofrendas en relación a ofrendas de toritos al mar, de arcillas, digamos. Como los que tenemos en los toros de artesanías de Pucará, por ejemplo. Los avienta al mar en un día y una hora, pienso que va a tener éxito, y el año 2017 va a ser bueno para julio, ¿de acuerdo? En el caso de Fátima, perdón, de Fátima. No, pero también puedes hablar de mi caso, no me molesta, Rubén. De Margarita. De Margarita. Ella es acuario. Entonces, los acuarios están bien en el año 2017. Les va bien. Sí, sí. Pero tienen que cuidarse a partir de octubre para adelante en sus actividades, para que no obtengan una inflexión. Ahora, Rubén. Sí. Bueno, el tiempo nos va ganando, pero, ahora se habló de la mascota, ¿nos puede decir alguna, recomendar así una fecha para adoptar mascotas, en esto ya, en lo inmediato, para que nos vaya bien? Bueno. David dice que compren el libro. Sí, David, por supuesto, que haces todo, pero una ayudadita, pues, así. A ver, Rubén. Tenemos el primero de enero para adoptar mascota. ¿A qué hora? ¿A qué hora? Ese es el punto. Ah, ya. Que si es para ayudar al amo, va a tener que ser, digamos, cerca del mediodía. Y si es para ayudar al amo, va a tener que ser por la tarde. Entonces, necesitamos por fuerza saber para qué tipo de ayudas se necesita la mascota. ¿De acuerdo? Y una mascota que ingrese a la casa después del eclipse del 26 de febrero. Ya. Estamos hablando del 28 de febrero. Ahí sí, al mediodía, va a ser bastante bueno para las personas. Hay algunas limitaciones, pero muy pocas, en realidad, que las pueden encontrar en el libro de la mascota del cambio de la fortuna, que hemos tabulado fechas hasta el año 2026, donde indicamos para qué es buena la adopción y para qué no es buena la adopción. Muy bien. Acá nos escribe Alexandra. Nos dice, por favor, ayuda. Help, help, help. Nació el 2 de septiembre del 86. Septiembre 2 de 1986. A las 9 y 55 de la mañana en Lima. Recuerden que para las consultas privadas pueden escribir a raja.arrobastrovision.us y de esa manera ustedes van a tener la posibilidad de tener a más detalle las soluciones a esos problemas que tienen. A veces nos preocupamos que no tenemos plata, que nos va mal en la casa con nuestro esposo. Algo astrológicamente no está bien. Y, por supuesto, viendo la carta astral, Rubén nos puede decir incluso para qué somos buenos, por dónde nos debemos de encaminar y cuáles también son esos defectos que tenemos. Rubén, vamos a agradecer a nuestro auspiciador, a Uno Perú, lo mejor en ropa interior masculina. Gracias por estar con nosotros todo este año y por permitirnos seguir transformando la vida de mucha gente. Uno quiere ser exitoso, que le vaya bien, que tener salud, que nos vaya bien con el esposo, que tener trabajo, que nuestros hijos sean buenos estudiantes, que nadie los engañe. Y a veces cuando algo de eso no funciona es que hay un problema astrológico. Así es. Agradecerle también a la doctora Martina por sus... Y pues, agradecer, miren esta carita como está. Gracias, doctora. Ok, gracias, me diste la oportunidad para mirar. Estamos haciendo tiempo, claro. Ok, entonces, Alex, Alexander, ¿cierto? Naciste bajo el signo de Virgo. Ok, pienso que el año 2017 va a ser mejor, porque el año anterior, ese 2016-2015, no ha sido tan bueno para ti, ¿de acuerdo? Aun cuando, digamos, Júpiter pasando por el signo de Virgo, debió significar para ti un año bastante, bastante bueno. Ahora, es muy importante señalar que tú tienes que cuidar en el año 2017 tus proyectos. Y también manejar bien la vida sentimental, porque los eclipses están justamente pasando por la casa 5, que es la del amor, y la casa 11, que es la de los proyectos. Pero, Alexander, es muy importante. Tú has nacido en un momento en que vas a destacar bajo tres cosas, cualquiera de las tres cosas. Concéntrate en ello, así seas tú, digamos, una persona que tiene una profesión distinta a la que voy a señalar. Tú has nacido para ser hotelero, para tener restaurantes y trabajar en construcción, o por lo menos en bienes raíces. Cualquiera de esas tres cosas, tú deberías dedicarte. Y si, por ejemplo, fuese un abogado, perfecto, pero no es tu campo. Tu campo es la hotelería, los restaurantes, la comida, ¿cierto? Ahí le iría bien. Al 100%. Y lo vi en las raíces. Rubén, ahora que has dicho eso, que me da risa, porque has dicho ese meme que dice, si tuvieras que elegir entre el amor de tu vida y una tarjeta de crédito ilimitada, ¿qué elegirías? ¿Una visa o una Mastercard? Dice. Estamos hablando de tarjeta de crédito. Después de un hotel. Eso es lo que tú tienes que hacer, Alexander. Y no está hablando del juego del monopolio, está hablando de verdad. Eso puede hacerse realidad. Muy bien, vamos con otra llamada. Hola, buenas noches. Aló. Hola, ¿tu nombre? Hola, buenas noches. Mi nombre es Carmen. Carmen, ¿es para ti la consulta? Sí, yo tengo un hijo y tengo tres nietos. Un hijo y tres nietos. ¿Los nietos nos cambian? ¿También nos ayudan? ¿Rubén? Cuando viven los nietos en el techo del papá, por supuesto, de la abuelita, claro. Muy bien, Carmen, danos tus datos, por favor. A ver, mira, yo soy del 16 de julio de 1967 y nací a las 8.38 de la mañana. ¿Dónde? En Lima, en Jesús María. Muy bien, Carmen, vamos a ser. El 16 de julio del 67, Carmen nació a las 8.38 de la mañana. En el signo de cangrejo. En Lima, cáncer. Ya sé, ya el cangrejo ya sé que es cáncer. Después de un año también tendría que saber. Así es, ¿no? Así es. Bueno, entonces, Carmen, tú necesitas bajo el signo de cáncer. Tú vas a poder leer más ampliamente en la página web, en los signos que hemos puesto, en YouTube también están. Pero decirte que, digamos, el año tienes que hablarlo de una manera muy suave, muy tranquila, preparando una serie de actividades que tienes que emprender a partir del 10 de octubre. Tú vas a decir, Dios mío, voy a esperar hasta el 10 de octubre. Bueno, sucede que desde enero hasta octubre el año se presenta tranquilo, sin sobresaltos, sin contratiempos. O sea, la expresión artística puede ser anodino. Anodino es algo que va tranquilo, sin importancia. Pero las cosas buenas aparecen para ti a partir del 10 de octubre. O sea, que todo lo que tú quieres ir a desarrollar, tienes que ir a ir preparando a partir del 10 de octubre. ¿De acuerdo? Muy bien. Y más información, indudablemente, en nuestra página web. Tu signo de libre está en la casa número 2. Perdón, Júpiter, pasando por libre, en la casa número 2, te tiene que proteger en tus finanzas en el año 2017. Acá nos escribe Ana Cecilia, dice, por favor, buenas noches, necesito que me ayuden de manera urgente. Yo nací el 26 de agosto, Ana Cecilia, es del 26 de agosto del año 59, a las 9 de la noche. 21 horas, ok. No tengo hijos, estoy desempleada. ¿En dónde nació? En Lima. No tengo hijos, estoy desempleada. Y la verdad, en el tema afectivo, muy regular. Muy regular significa bastante bien. Muy regular, pero a mí me ha puesto una carita triste, entonces yo supongo que es así como que muy regular. ¿Por qué será que, digamos, los eclipses nos dan información? Cuando tú naciste, Ana, el signo de Virgo y Pisces están en la casa número 11. Entonces los eclipses están actuando sobre tu casa 5 y 11, sobre tu felicidad, sobre la parte del amor en los años 2016 y 2017. Pero pienso que la solución la vas a tener aquí. Si, firma el contrato cósmico, haz tu pedido y vas a ver que el año 2017 va a ser bastante bueno. Tú eres el signo de Virgo y decimos nosotros que el año va a ser bueno en muchos aspectos, laboral, salud. Lo único que va a estar un poquito todavía flaco, vamos a ponerlo así, es la parte sentimental. Pero fortalécelo. Y un gatito. Digamos, fortalécelo el año con el contrato cósmico. Y si en el momento del contrato cósmico también ingresa la mascota a tu casa, fantástico. O sea, que consigas novio y que te va a ir súper bien, no te preocupes, de todas maneras. Con el contrato cósmico y llevando la mascota justamente en el momento que firma el contrato. Muy bien, bueno, el tiempo se acaba y queremos comentarles que también se termina esta primera temporada. Han sido, ¿cuántas ediciones, David? Uf, 36 ediciones. Estamos muy contentos de haber podido transformar sus vidas. Y Rubén, de verdad, ¿cuántas muestras de cariño, de afecto de la gente? No solamente aquí en el Perú, sino también en todo el mundo. Nos ven en todos los países y estamos felices de haber compartido esas 36 ediciones. Sí, muchísimas gracias a todas las personas que nos ven, que nos escuchan. Realmente, si tú no estuvieses, Fátima, el programa creo que no sería bonito. Ay, Rubén, no, imagínate. Yo feliz de poder estar contigo aprendiendo. Un presente navideño. Para mi arbolito. No lo puedo abrir. Ay, qué lindo, gracias. Bueno, de verdad, durante estas ediciones hemos aprendido muchísimas cosas. Empezamos, y lo digo particularmente, de cero, pensando que el horóscopo es esto que tú es lo que lees en el periódico y que dice, Aries, te irá muy bien. Capricornio, no te recomiendo que compres la lotería. Aries, cómprate un perro negro. No sé, esas cosas yo pensé que era el horóscopo. Y bueno, Rubén, a lo largo del programa nos has explicado estos conceptos tan básicos, pero sobre todo entender qué pasa con cada uno de nosotros en nuestro momento de nacer. Sí, y no importa, honestamente, no importa en qué signo hayamos nacido. En el sentido de que si nosotros leemos, escuchamos de que nuestro signo está mal en el año 2017, lo que necesitamos es la salida, y la salida está en aplicación del factor 3M del éxito. La adopción de una mascota. Ahí está la mascota. Perfecto. Ya no vamos a insistir sobre el contrato cósmico, porque nos da más trabajo anunciar el contrato cósmico, más ciudades para calcular. Lo hacemos con mucho gusto. El cambio del número de la casa es tremendo. Rubén, yo tengo un problema, mis acreedores no me encuentran. Un éxito, porque como no le pago a nadie, cambié el número de mi casa, te voy a hacer plata para mí. Un éxito. Bueno, entonces vamos a recordar rápidamente, porque aquí están los libros. Quiero hablar rápido de Cuando el cielo se viste de negro. Esta obra tiene todos los eclipses, y ustedes van a entender en qué momento deben o no deben hacer y tomar buenas decisiones. Tenemos el primer factor M del éxito, el secreto de tu hora de nacimiento. La hora, a quién beneficia, a la madre, al padre. Uno tiene la posibilidad de programar ahora a los niños. Tenemos el segundo factor M del éxito, volver a nacer mudándose de casa. Muchas parejas jóvenes compran en el departamento, pero entran a la casa en una hora incorrecta y después les explico. Pero como todo tiene solución en esta vida, un animalito, una mascota siempre transforma. Son estudios que ha hecho Rubén Jumblun, y por supuesto queremos agradecer a todos ustedes por habernos permitido llegar a sus hogares cada domingo, y creo que juntos vamos transformando esa vida que a veces no nos gusta, pero que Rubén nos está enseñando cada edición que todo tiene solución. Al menos estamos aprendiendo, un poquito, porque las personas nos dicen ¿cuándo comenzamos con la clásica de cosmobología? Bueno, ya hemos comenzado desde la primera audición. Pero si a mí de la cubana me habló, chico, que le diga que el número había nacido, yo le dije, también aprendí, porque el Rubén no le hace caso. Un beso para nuestra productora bella, maravillosa, para Norita, que cada edición está muy pendiente para todos los chicos, para David, para Yasmín, para Nicolás, a todo el mundo que atormentamos. Gracias chicos, de verdad, y a toda esa gente que confía, por supuesto. Recordarles que unos días más es el año nuevo, la celebración al mediodía. Por lo menos empecemos a crear esa corriente de opinión, de pensamiento, de sentimiento, que el año nuevo comienza al mediodía. Eso va a ayudar mucho al éxito de las personas. Bueno, yo particularmente, Rubén, gracias a ti por permitirme esta oportunidad de compartir, de aprender y conocer gente maravillosa. Y sobre todo porque siento que soy también un instrumento para que la gente no solamente sea feliz, sino que logre ese éxito con el cual han nacido. ¿Y qué? Tu estilo marca. ¿Mi estilo? No, es que acá Rubén es el gracioso. Dicen, yo no sé por qué dicen eso, pero de verdad es muy divertido y estoy feliz. Y por supuesto regresamos. El 2017 ya no saben ya, si ahora hemos tenido televisión y radio, no saben lo que... el canal propio se viene para el 2017. Vamos a venir, como dice la película, recargado, ¿no? Por supuesto, gracias por estar con nosotros. Siguen comunicados con Rubén Yumlon a través de las redes sociales, el YouTube, el Facebook, la página web, saquen sus consultas. Y si no están en el Perú, vía Skype, acá la tecnología, el servicio de todo, ¿no es así? El PAC. El PAC. El PAC. Para la Navidad. Bueno, dicen, vámonos, vamos. El iVox, el contrato cósmico, la hora irresistible, el horóscopo 2017. Gracias a todos ustedes. Gracias, Fátima. Gracias a todos ustedes, amigos. Y regresamos al 2017, que va a ser una muy feliz Navidad y un excelente año nuevo. Ya saben, dos celebraciones para que tengan un 2017 exitoso. Gracias, Rubén. Gracias, Fátima. Gracias, amigos. Los eclipses son fenómenos que llaman la atención por su aspecto visual, pero deberían llamar tu atención por la manera en que influyen en tu destino. El efecto de los eclipses es muy poderoso, y si sabes cómo aprovecharlo, tendrás al éxito de tu lado. Descubre el secreto de los eclipses en el libro Cuando el cielo se viste de negro, del cosmoviólogo internacional Rubén Jungblut. Adquiérelo en librerías Z Bookstore y en las principales librerías o en Amazon.com. Rubén Jungblut, el calculista del destino. Subtitulado por Jnkoil